Estamos con Mariano Larronde, que es desarrollador, ideólogo y miembro del equipo de trabajo que produjo Argentina 8 Bits. Es un juego que cuando uno pone en este momento Argentina en el Play Store de Google para descargar aplicaciones en el celular, es lo primero que aparece. Hola Mariano, contanos qué es Argentina 8 Bits. Hola, qué tal. Bueno, Argentina 8 Bits es una aplicación de cultura argentina con una estética retro 8 Bits, en donde traté de unificar lo que es la cuestión lúdica con la cuestión de aprendizaje. Entonces, digamos, lo que tiene la aplicación son tres secciones principales, por un lado tenés una trivia en donde vos vas colectando moneditas, esas moneditas te permiten ir a la Plaza de Mayo, y en la Plaza de Mayo podés ir desbloqueando personajes de la cultura argentina. Hay personajes que son históricos, hay personajes que son quizás más cómicos, populares, de nuestra cultura. Bueno, cuando desbloqueás un personaje, te aparece una pequeña biografía del personaje para que lo conozcas, y si querés saber más te lleva a Wikipedia o YouTube, depende qué tipo de personaje sea. Por otro lado, cada personaje muestra sus frases célebres, entonces la idea era también un poquito de resumir el contenido de personajes populares o históricos, y que sean como adaptados también a lo que es el tiempo de lectura que tienen hoy la gente, porque bueno, obviamente que la cuestión de concentración bajó un montón, y bueno, la idea fue mezclar esa cuestión graciosa en 8 Bits con una cuestión histórica, tratar de unirse a dos cosas para que sea entretenido, aprender, y bueno, de paso de lo divertido. ¿Por qué la estética ochentosa, por llamarlo de alguna manera? Sí, bueno, yo tengo más 30, entonces jugué a Nintendo, a cuestiones cuando era muy chiquitito, todas las family estaban todos en 8 Bits, en 8 Bits significa que son gráficas pixeladas, muy ochentosas, y la verdad es que siempre pensé, qué bueno algún juego que prepare con esa estética antigua, con personajes actuales o históricos argentinos, porque al hacerlo realista le saca la gracia, si lo haces muy realista le quita la gracia, al estar en 8 Bits les genera una cuestión graciosa, y además tiene una cuestión muy importante, es que te ahorrás recursos en el celular, o sea, en el celular no necesitas un súper celular para correrlo, y te permite agregar mucho contenido, porque si haríamos personajes súper realistas, necesitarías un celular enorme o que la aplicación pese mucho. Así que hay una cuestión emocional que quise hacer con esa época, pero también me ayudó a que funcionen todos los celulares, y agregar mucho contenido ocupando poco espacio. Además de ser un juego divertido de jugar, y muy identitario y nacionalista, lo desarrollan desde un equipo enteramente argentino hasta donde sé, contanos un poco quiénes lo desarrollan, quiénes son ustedes, y produciendo. Bueno, Voyager Interactive es un estudio argentino que, o sea, generalmente se desarrolla juegos más para, digamos, en la cultura mundial, porque como desarrolladores obviamente la monetización mundial no se compara con la nacional, el mercado mundial tiene miles de millones de jugadores, y Argentina somos 45 millones, de los cuales muy poquitos de ese mercado se pueden monetizar. Entonces, siempre los desarrolladores apuntan el mercado de afuera. Pero la realidad es que veníamos lanzando varios juegos que anduvieron muy bien, pero de golpe empezamos a sentir que demos una herramienta muy poderosa, todos disfrutamos muy argentinos, disfrutamos mucho la cultura argentina, hagamos algo que nos dé algo a nuestra cultura, que genere con esta herramienta tan poderosa, que es una herramienta interactiva, y bueno, apostemos. Por ahí no vamos a ganar dinero con este juego, pero la verdad que venimos de haberla hecho unos juegos que anduvieron muy bien, apostemos ahora a hacer algo local, también con una cuestión de que, lo que generalmente hacen las potencias o los yanquis, o además es darle mucha importancia a la cuestión cultural, la creación de productos culturales muy buenos, y eso genera una cuestión muy identitaria, ¿no? Nacional, y a la vez cuando un país tiene esa identidad nacional fuerte, hace que como sociedad te organizes mucho mejor, que la gente sienta que está luchando por algo, ¿no? Y creo que, si en Argentina lo tenemos, venimos de momentos muy difíciles, y creo que es momento de agregar este valor, esta cuestión más nacional, para empujar para adelante. Con esto no estoy diciendo que esto vaya a resolver la cuestión argentina, pero uno le pone granito a arena para ver si ayuda a generar esa cuestión más nacional, ¿no? Bueno, ustedes, no sé hace cuánto que vienen trabajando en esto, pero decidieron lanzarlo a principios de julio, plena pandemia, ya después de dos, tres meses de aislamiento, en un momento donde la virtualidad empezó a cobrar un rol protagónico en la vida de todos y todas los que, sobre todo los que teletrabajamos. ¿Por qué deciden eso? Y además, ¿cómo les pega a todos los que trabajan en plataformas y sistemas la pandemia? Claro. Bueno, en realidad fue un poco por casualidad, porque este proyecto empezó hace un año y tres meses, la idea, o sea, la pandemia nos pegó de casualidad. Pero pasó alguna cuestión muy loca que, bueno, todo lo que es entretenimiento, el consumo de entretenimiento creció un montón, entonces, obviamente, que hizo que tenga mucha más repercusión el juego, y bueno, generar los otros productos que tenemos también, pero lo que tiene este juego tiene una cuestión muy particular, que tiene una plaza de mayo virtual, entonces, la gente se puede encontrar con otras personas, que funciona muy bien después de las ocho de la noche, o siete. A la tarde, generalmente, no hay mucha gente, como después de trabajar la gente se mete, y se encuentran con otras personas que no sabes de qué parte del país son, y demás, y se ponen a hablar, se conocen, se armaron grupos de WhatsApp, a mí me llegan como, yo no me meto, o sea, me meto para mirar un poquito, pero no trato de estar ahí para, no sé, no me gusta como interferir. Y me impresiona cómo sirvió, en cierta forma, lamentablemente, o sea, la pandemia, que la gente se conecte, y tengo un espacio virtual para caminar, hablar, y meterse a ver, tengo un museo virtual también la aplicación, entonces te podés ir dentro del museo, con un desconocido a visitarlo, bueno, todas estas cuestiones que en la pandemia, de alguna manera me sirvieron, o sirvieron al desarrollo. Te decía como un second life, no sé si recordás, hace unos años atrás. Claro, es como una especie de second life, que lo hicimos muy escépticos, pero terminó prendiendo muy bien, y la gente se conecta, conoce gente, así que eso también se va a expandir un poco. También se puede jugar al fútbol, ¿no? O algo así. También podés hacer un picadito, pegarle al arco, si podés jugar a una trivia, los personajes que vas desbloqueando, también los podés poner en tu mundo real, usando la cámara de realidad aumentada, entonces vos podés apuntar a una mesa, te detecta el plano de tu mesa, y vas tirando los personajes. Y los personajes, si querés, le podés editar la frase. Entonces si vos querés armar un videito entre dos personajes que se hablan, lo podés hacer. Entonces creo que tiene muchas cuestiones que están muy buenas, que por ejemplo, es la creación de contenido por los usuarios, la conexión de usuarios dentro de la aplicación, a la vez la cuestión de estudio de la cultura, y el desafío con la trivia de cuánto sabes de cultura argentina. Entonces tienen varias conexiones entre sí, y además el museo, que te permite conocer obras de artistas contemporáneos, y que todo esto va a ir rotando, y va a ir mejorando, la idea es ir agregando más personajes. La realidad es que, algunas personas me preguntaron, hay muchos personajes de Buenos Aires, que es cierto, hay como un 70% y un 30% de otras partes de otras provincias, pero la realidad es que necesitamos empezar con personajes muy conocidos a nivel nacional por una cuestión de viralizar la aplicación. Entonces ahora vamos a empezar a agregar muchos personajes de provincias, hacerlo mucho más federal, diría un poquito. Mariano, gracias por todo, te deseamos muchísima suerte con Argentino Chovitz, a vos y a todo el equipo, y disfrutaremos jugándolo. Bueno, gracias. Gracias.